Hola, vamos a ver las cuatro opciones de Scrolling que hay en Pro Tools para la ventana de Edit. Para esto nos vamos a ir aquí a la ventana de la herramienta de Options, Edit Window Scrolling. Y tenemos aquí las cuatro opciones, por default viene la de Page. Esta lo que hace es ajustar o actualizarte la vista del Timeline una vez que tu cursor de reproducción se haya salido de la vista, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar algún marco. Vamos a poner este de solo. Entonces, aquí en teoría reproduzco desde aquí y el cursor del Playback se va a ir. Lo que va a hacer es esta parte, este marker, este solo, se va a pasar hasta acá a la izquierda, como si lo actualizara a la vista, me la ajustara. Entonces vamos a reproducir. Y ya, digo, pasó muy rápido, pero aquí ya está el solo. Lo voy a hacer un poco menos sub para que se vea mejor. Y empezamos desde este de verso. Pues aquí ya se ve un poco más claro. Ya vimos que este marker de verso estaba hasta acá y me lo ajusto ahora hacia acá. ¿Por qué? Porque el cursor del Playback sigue su curso. Algo que pasa casi en todos los modos, por ejemplo, empiezo otra vez desde este marker de verso y tengo aquí el Playhead azul. Este casi todos los modos menos en dos, que son el Playhead Center y el No Scrolling, son independientes de lo que pasa en el Timeline. Tú tienes que seleccionar dónde quieres que vaya el Playhead. Entonces si yo reproduzco, desde aquí, mi Playhead se va a quedar ahí desde donde yo reproducí. Si hago esto y doy play otra vez, mi reproducción comienza desde donde está ese Playhead Center. Digo, perdón, ese Playhead azul. A menos de que yo le ponga el Insertion Follows Playback, que lo que hace es que donde yo pause, ahí se va a colocar el Playhead azul. Se traba un poquito, ya. Vamos a reproducir desde el marker. Entonces ya, puse pausa y aquí el cursor, la flecha se colocó ahí donde yo puse Stop y puedo empezar mi reproducción desde ahí. La siguiente opción es la de Continuous. Esa lo que hace es colocarte aquí el cursor de reproducción en medio todo el tiempo, porque lo que va a hacer es seguir como el Timeline conforme se vaya reproduciendo. Entonces voy a hacer un zoom un poquito más grande para que se pueda notar más. Y empezamos aquí, lo colocamos justo donde está este marker de solo y comenzamos. Entonces va siguiendo el Timeline. Va a ser más grande. Aquí está. Lo va siguiendo. La particularidad que tiene este es que como te coloca esta línea todo el tiempo en el centro, entonces si yo me voy al inicio de mi sesión, esta barra sigue en medio y me deja estar en gris. Entonces, precisamente teniendo en cuenta que esta tiene que estar en el medio porque va a seguir al Timeline todo el tiempo mientras reproduzcas. La siguiente opción es la de Center Playhead. Aquí supongo que es por la versión, alguna actualización con la licencia que descargamos hace poco porque esta viene como After Playback. Esta lo que hace es que, bueno, en el libro dice que te la maneja el Center Playhead como independiente, no te sigue como tal. Lo que debería hacer esta es que funcionando, sin el insertion follows playback, funciona como si estuviera. Porque dice que si yo reproduzco esta y después pongo pausa, esta playhead azul se va a colocar donde yo puse pausa. Pero no pasa así en este caso. Es decir, se queda ahí donde yo empecé mi reproducción, ya no se centró. Lo que sí hace es que si no te sigue, el playhead ya no te sigue, no te ajusta la vista de tu Timeline. Es decir, si empiezo desde este que dice Marco, me va a aparecer aquí la flecha indicándome que mi cursor de playback ya se salió de la vista y lo tengo que ajustar yo. Esto lo puedo hacer simplemente con las flechas de derecha e izquierda y me va a ajustar el playhead center justo en medio de mi Timeline. Ahí ya se salió mi cursor y aquí tengo la flecha indicándome que el cursor de playback ya se salió y lo tengo que ajustar con la flecha derecha y me coloca el playhead en medio de donde estaba mi... Me ajusta la página justo en donde estaba mi marker y ya puedo ver el cursor. Entonces ahorita se va a volver a salir y lo vuelvo a ajustar. Ya no se ajustó. Ahí está. Le aportamos la flecha pero ya se ajusta aquí. Ahora este marker de solo. La última opción es la de no scrolling y aquí pues no es muy diferente. Igual no me sigue el cursor. No se ajusta nunca la vista del Timeline con el playhead center. Pero igual puedo usarlo con el insertion follows playback para que cuando yo me detenga desde ahí comience mi otra reproducción. Entonces se va colocando el playhead azul a donde yo puse stop para comenzar ahí mi reproducción. Hay diferentes formas de navegar en el Timeline. Lo más fácil podría ser aquí la barra para desplazarte o con el shortcut en Windows CTRL-START-ALT. Creo que es una especie de grave con el que lo pones en el ruler y te puedes ir desplazando. Otra manera como de localizarte dentro de tu Timeline es usando los main counters. Puedo agregar el main counter con la tecla de asterisco o simplemente aquí tapeándole. Si lo quiero por ejemplo en el minuto 1 me va a colocar aquí mi insertion point en el minuto 1. Si lo quiero en el minuto 4 con 40 segundos me lo voy a poner ahí. O puedo comenzar mi selección desde el edit start. E ingresando simplemente tapeándolos o con el slash. Entonces tengo aquí minuto 3 que empiece ahí mi selección y termine en el 4.50. También lo puedo ajustar yo que termine en el minuto 7. Así decirlo. Y aquí ya tengo mi selección hecha del minuto 3 al minuto 7. También otra forma de accesar al main counter es desde la transport window. Es un poco más cómoda. Pero yo no tengo un teclado numérico y no puedo hacer muchos shortcuts. Pero básicamente es lo mismo. Puedo aquí desde mi main counter seleccionar cual quiero. O también puedo seleccionar mis puntos de inicio, de end o la duración que quiera que tenga la selección. Otra manera de hacer scrolling es con dos comandos que son el scroll to track y scroll into view. El scroll into view puedo, por ejemplo, si quiero ubicar los tracks tanto en mi ventana de edit como en la de mix. Teniendo esta configuración de ventanas. Las vas a centrar. Las vas a ubicar como en la primera, en la que está como en la más prioridad. Entonces con el shortcut en Windows de Start, Shift, seleccionando el canal. Me lo va a poner como en la, hasta arriba. Me lo va a ajustar a la vista. Este canal que dice Box Ángel. Tanto en la ventana de edit como en la ventana de mix. Y con el, para el scroll to track, digo el, sí perdón, el scroll to track con el comando control alt test F. Me aparece aquí, tengo que ingresar el canal que quiero buscar. Entonces, por ejemplo, quiero buscar el de jarana. Y me va a aparecer ahí porque es la única opción. Y me va a ajustar tanto ventana de edit como de mix para el canal de jarana segunda en este caso. También vamos a hablar de las diferentes maneras de hacer selecciones en el timeline. Que puede ir desde, simplemente hacerlo con el grabber. O con el selector tool, lo que necesitemos. Con el selector tool podemos hacer diferentes selecciones. O con shift, vamos a hacer los diferentes tres que necesitemos. También hay una que es el shift alt. Que te selecciona como el mismo, la misma duración para todos los canales, por ejemplo. Selecciona este canal que dice Box. Pero me selecciona todo. O podemos hacer con comando L, do to select, o como aquí en el, en el ruler. Por ejemplo, hay otra selección que puede servirnos para eliminar lo que necesitemos. O mover ciertas cosas. Por ejemplo, en estos canales que son coros. Podemos, no sé si decido, no me gusta nada de lo que está a partir de ese clip hacia la izquierda. Simplemente con este shift y return. Selecciono todo lo que está hacia la izquierda. Y lo puedo borrar. Y si de este no me gusta todo lo que está a la derecha. Puedo hacer shift alt y return. Perdón, shift control y return. Para eliminar todo lo que me está a la derecha y no me gusta. Entonces aquí ya tengo nada más los coros de, este canal que se llama Coro Ángel y Coro Naye. Tengo ya nada más las selecciones. Puedes tener este, el link Timeline y Edit Selection desactivados. Depende de lo que necesites para tener dos tipos de selecciones. Cuando ya tenemos eso desactivado. Estos brackets como naranjas, amarillos. Son los del Edit Selection. De hecho aquí están marcados. Empieza en el minuto 2. Y el Insertion Point lo puedo poner este, perdón, lo puedo poner en otro lado. Por ejemplo puede ser este mi Insertion Point. Que ya va a ser para el Timeline. Puedo incluso como amarrarlos o que sean lo mismo. Si me voy aquí a Edit. Y le pongo cambiar el Timeline para que sea igual que el Edit. O cambiar el Edit para que sea igual al Timeline. Entonces supongamos que quiero mi Edit esta. Y quiero que sean iguales. Entonces ya se quedan ahí igual como si estuviera activado este. También podemos desactivar o activar el Link Track Edit Selection. Este no es muy común que se desactive. Claro. Pero básicamente lo que hace es que si tú seleccionas. Pues cualquier cosa que esté en el canal. Si es un clip. Selecciona el canal. Ilumina el nombre del canal. Esto te puede servir pues un poco para hacer los grupos o mover por grupos los canales. Si ya lo tengo desactivado. Ya no me ilumina el canal. Y sigo con este otro canal seleccionado. Se acerque a otro canal que no es el que había seleccionado anteriormente. Que era el de Requinto. Se queda iluminado. Y puedo seleccionar otro clip. Y hay bastantes funciones que pueden cambiar ahí. Si ya lo tengo desactivado ya está. Ya cuando seleccione el clip de algún canal. Se ilumina el nombre. Por último podemos tener diferentes selecciones aquí. Por ejemplo. Hay sumas que puede hacer esta parte del edit. En el dato del stat. En length. Y en end. Por ejemplo. Si estoy en el minuto 1. Quiero unos de 5 minutos más. Con la tecla más. Aquí me aparece el símbolo de más. Puede ser más 5. Y me lo va a llevar a 6. Lo mismo pasa para end y length. Es importante decir que aquí cuando se trabaja en bars. Solamente sirve la suma. Por ejemplo. Estoy en 180 y quiero más 80. Me lo va a llevar a 260. Pero no. No sabe hacer restos en este caso para bars. No me lo permite hacer. Por ejemplo. Tengo aquí el 1. Más bien el 10. Y le quiero restar 90. No lo va a hacer. Simplemente me acumula y los números. Por último. Simplemente para desplazar una opción más. Para desplazarte. Pues puede ser simplemente. Que oprimiento return. Nos lleva al inicio de la sesión. Y control return. Nos lleva al final. Después de nuestro marcas. Y bueno. Sería todo.